Son las 7 y cuarto de la mañana, estoy esperando al transfer para empezar la excursión de todo glaciares. Hoy vamos a ir a navegar por el Uppsala y por el Stegasini. Ahora nos encontramos en el puerto. Allí lo que se hace es que abona el ticket para el ingreso al Parque Nacional de los Glaciares y posteriormente abordamos el barco de solo Patagonia. Luego de escuchar todas las instrucciones del capitán se pueden disfrutar de todas las instalaciones del barco y admirar los hermosos paisajes. Obviamente el barco va parando cada vez que hay un iceberg grande, precisamente para que se puedan hacer la sesión de fotos. Igualmente está muy abarrotado, van a ver de que cada vez que hay un iceberg hay mucha gente. Acá con el zoom de la cámara lo que podemos apreciar es el derretimiento del hielo. Se calcula que un témpano de los grandes tarda aproximadamente un mes en desaparecer por completo. En esta toma se observa un glaciar entre montañas y cómo ha ido retrocediendo, que es toda esa parte en la que no hay vegetación, con el paso de los años. Eso que se ve a lo lejos es el glaciar Ocusana. No se puede acercarse porque hay una línea restrictiva por seguridad y hay que mantenerse entre 12 y 14 kilómetros de distancia. Acabamos de descender del barco, de fondo, está el Spegasini. Acá está el refugio, en el refugio se puede venir a comer. Si trajiste tu alimento tenés ahorros para calentarlo, si no podés venir y comprarlo acá mismo. Y este es el mirador donde te saca fotos. Está todo muy lindo. Sí, pensé que iba a ser mucho frío y realmente no hace frío. Pero sí es cierto que obviamente te da el viento y un poquitito te tenés que tapar sobre todo el cuello, la garganta. Y agarrar los lentes, gorros, porque ya vi un par que se volaron. Pero está re lindo el clima. Y ahora vamos a descender a la playita donde estoy viendo que hay montones de témpanos. Cubos de hielo por si te faltó para preparar el pernet, acá hay de sobra. Llegó el momento del almuerzo. Yo me traje un sanguchito. Ahora igualmente después les voy a mostrar dentro del refugio porque vi que mucha gente se estaba pidiendo comida. Obviamente los argentinos somos pobres y ya nos traemos la comida hecha. Este es el interior del refugio Pegasini. Fíjense que está lleno de gente, las mesas se llenan rápido. Así que si la intención de ustedes es venir a comer, ocupen rápido una mesa. Pero si lo que quieren es ir y sacarse una foto, también hagan lo mismo. Porque se llena de gente y después se complica sacarse la foto y que no se vea ninguna otra persona de fondo. Como verán, todos estos glaciares desembocan en el lago argentino. Por eso es que se dice que el lago argentino es de origen glaciar. Y cuando esa agua va arrastrando sedimentos de la montaña, especialmente el sílice, y le dan ese color al lago. También se lo conoce como leche glaciar. Todo el camino desde el desembarco se hace en estas pasarelas. Así que hay gente que viene con carritos para bebés. No hay ningún trayecto en que tenga que pasar por piedritas u otro tipo de camino. El frío se hace. Bueno amigos, limpié el frente ahí de la cámara. Esto es hermoso, es increíble. Hay que tener mucho cuidado de que no se te huelen las cosas. Lo que tengo de fondo es el glaciar Spegassini. Obviamente se moja toda la pantalla. Es uno de los más grandes del Parque Nacional Los Glaciares. Tenga presente que ahora sí hace frío, así que tráiganse campera y abrigo. Aparte está llovinando de manera constante. Es realmente magnífico, es gigante. Y cuesta sacarse las fotos arriba del catamarán porque obviamente todo el mundo se abarrota. Es realmente imponente. Uno a veces lo había visto en videos y piensa que es como una cubetera pero grande. O que es un poco de hielo nada más. Y no, realmente te hace tomar dimensión de lo magnífico que es la naturaleza. Y lo importante que es el cuidado. Bueno, son las 5 y cuarto. Recién me acabo de bajar del colectivo. Fueron 10 horas entonces la excursión. Sí es cansadora, es cierto. Piensen de que pasamos por muchos climas. Ahora acá está soleado y hay algo de viento. Pero hace un rato estábamos con mucho frío. Así que bueno, igualmente el día, por más que fue largo, sigue. Porque ahora en un ratito me voy a tener una cena en unas cavernas. Pero bueno, eso seguramente se lo muestro en el video de mañana. Chau. Chau.